Es conocido también de que, digamos, las otras alternativas al pavo son el lechón, el pollo, entre otro tipo de carnes. Pero aquí en el terminal pesquero, y más en estos días, la actividad continúa siendo bastante regular. Es por eso que aquí podemos encontrar diferentes tipos de pescados, podemos encontrar moluscos, podemos encontrar crustáceos, o que, sin duda alguna, permiten que las personas que vienen a hacer sus compras, sea para el tema comercial, o sea, para su consumo directo, puedan encontrarlo a un precio mucho menor del que se puede encontrar en un mercado normal. ¿Qué pescados tenemos aquí? En estos momentos tenemos chita. La chita ahorita se encuentra escasa y está subida de precio. ¿Qué precio tiene? Ahorita está en 38, 40 soles. Que también está saliendo a 23, 22 soles. Después también tenemos pulpo. El pulpo también está ahorita en 15 soles. Pulpo fresco, 15 soles. Cabrilla también, cabrilla a 24 soles. Sí, la corvinita que está a 20 soles. La lapa, es un marisco, la cual está saliendo ahorita a 26 soles. Ahorita no hay mucha mercadería. Caracol también está a 27 soles. Hay poca mercadería. Bueno, hay bastante variedad. Hay langostino, concha de abanico, macha, lapa, camarones, langostino, zancoco, abalones, mejillones. Cerca de los precios, cuéntenos un poco también, por favor. Bueno, esta es oferta y la demanda. Un poquito que ha subido, ¿no? Por la misma demanda que hay, que todos queremos consumir. Pero no ha variado mucho, más o menos, sí. Cuéntenos, ¿cuál es el trabajo que usted realiza aquí? ¿Cómo va el tema del control de calidad? Bueno, efectivamente, toda la mercadería que se vende acá dentro del mercado pasa por control de calidad. Obviamente es al azar, porque los carros son grandes. Un carro trae, pues, 15 toneladas, 10 toneladas, 8 toneladas. Y es al azar, ¿no? Se agarra algún producto de las cajas y se verifica. Y después, durante todo el día, pues, se está verificando el producto. Tener en cuenta que, como son carros tan grandes, siempre van a venir una o dos piezas chancadas y esas hay que estarlas detectando para eliminarlas, ¿no? Si hablamos de cifras, ¿aproximadamente cuántos camiones o de cuántos kilos, digamos, de todo lo que se vende estamos hablando? Aproximadamente. Hoy día tenemos 200 toneladas de producto. Y en cuanto, digamos, al cuidado que se le da aquí al producto que se ofrece, esto está totalmente garantizado, ¿entendemos? Así es, obviamente tenemos un área exclusiva para fileteo, como pueden haberse dado cuenta o pueden haber visto, donde se filetea el producto en condiciones higiénicas sanitarias. Tenemos las áreas de venta, donde se comercializa el producto con hielo. Tenemos personal o encargados de área que están verificando que se cumpla en todo momento las exigencias. Se están rotando por todo lado, verificando justamente que se vende un buen producto, que se vende un servicio de calidad a los clientes. Gracias. 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 Gracias.